El último día los campesinos y pueblos indígenas han salido a las calles, por ejemplo, el día de hoy realizaron diversos bloqueos. Ustedes como parte del sector empresarial, de alguna manera se ha escuchado que se oponen a la modificación del artículo 203. ¿Me podría indicar por qué motivo sería esto? Por una mala redacción en la propuesta de reforma de la Secretaría Técnica respecto al artículo 203. Es una redacción deficiente, muy ambigua, que no establece cuáles son los límites de competencia que tendrían otros sistemas jurídicos que se pretenden reconocer. Es decir, que no queda claro qué materias, qué cuantías, en qué territorios y a qué personas se les podría aplicar ese sistema de justicia. O sea, cualquier guatemalteco podría tener la incertidumbre de que en un momento dado no le apliquen la ley que todos debemos de conocer, que es la ley emitida por el Congreso de la República en diferentes materias. Y digan que le tiene que aplicar un procedimiento no escrito y una norma no escrita. Y eso es algo que, lejos de fortalecer la justicia, genera falta de certeza jurídica. Entonces, si creemos que la reforma propuesta en su redacción al artículo 203, lejos de mejorar el sistema, le genera una incertidumbre y atenta contra un principio que es la igualdad ante la ley. Todos los guatemaltecos, sin importar su raza, su color, su religión, su origen racial, tienen que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, estar sujetos a una misma ley. Y sin duda alguna, pues también son libres de adoptar algunas costumbres, alguna forma de vida, siempre y cuando no se contradiga la Constitución, los derechos humanos y la ley que nos debe regir a todos. Ok. Daniel Pascual indicó que el sector empresarial, de alguna manera, tiene con las manos amarradas a los diputados, sobornando, pues, de alguna manera, que tengan mayor participación dentro del Congreso, y que esto le viene a impedir que de alguna manera tomen decisiones a favor del pueblo. ¿Qué piensa las declaraciones de Pascual? Bueno, yo creo que si el señor Daniel Pascual tiene pruebas sobre estas afirmaciones de que se esté haciendo algún tipo de presión ilegal, o alguna situación, algún congresista debería presentar sus denuncias y sus pruebas a las autoridades. Lo que a mí sí me ha llamado la atención es que, pues, a través de los medios de comunicación, lo hemos visto al señor Pascual en el palco del Congreso de la República, con mantas y con gente, tratando de presionar que los diputados externen una opinión en el sentido que él considera. O sea que, no sé si se refiere a esa presión en la que él mismo ha sido partícipe, o si se refiere a algún otro que debería presentar sus pruebas. Creo que usted, bueno, que el sector empresarial entabló la semana pasada para solicitar al Congreso de la República, ¿esto fue por la mala redacción de este documento, o cuáles fueron los puntos que se tocaron? Las reuniones que se han pedido han sido en forma oficial de parte del sector privado, ante diferentes actores. Se han tenido reuniones oficiales con la CICI, con el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, se hizo una conferencia de prensa, reuniones a las, digamos, a las que han sido invitados con los jefes de bloque, y la manifestación ha sido siempre desde el punto de vista técnico, indicando que hay dudas en la redacción, que la redacción no deja claro qué ley le podría aplicar en un momento dado a una persona guatemalteca, y que el sistema de justicia debería de ser un sistema de justicia en donde todos los guatemaltecos sepamos cuáles son las reglas, las leyes, los procedimientos que debemos de respetar, y que no en un momento dado esté ante la incertidumbre de que tal vez haya alguna autoridad con otro tipo de procedimiento y con otro tipo de norma no escrita que pudiera juzgarlo sin saber este ciudadano guatemalteco que también podría ser juzgado por ese motivo.